En el Valle de Texas, idearon una forma para ayudar al personal médico en un hospital de la zona. Y se trata de la iniciativa Helpers Helping Heroes. La creó Emilia Jaime, una joven de 14 años, que junto con su familia preparan comidas que entregan en un hospital. Han preparado ya hasta 70 platillos. Sueña ella con extender la labor a otros hospitales de la región. No nada más entregarles la comida, sino entregarles la comida con un mensaje. Diciéndoles que son importantes para nosotros. Pueden donar su tiempo, comida o dinero. Qué buena labor, ¿no? Bueno, si usted es propietario de una pequeña empresa o necesita ayuda, puede encontrar información importante en telemundo.com-nuestrosnegocios.